¿Qué es lo primero que hay que decir es que nuestro vecino país de Haití es una sociedad convulsa? Es una sociedad que vive de conflicto en conflicto. Y la tradición desde su nacimiento es, y sobre todo después de terminar la dictadura de los Duvalier, ha sido precisamente un desequilibrio permanente. Y en ese trayecto hemos visto de todo en Haití, provocar la renuncia de un presidente, matar al presidente. Y eso ahora aparece esta noticia, que aunque espeluzna al mundo, uno analiza como parte de ese proceso en que ellos están acostumbrados a actuar con violencia. Y ese es un resultado de esa violencia, quizás porque no se tiene claro el propósito que quieren. Entonces, Haití es un país pobre, que las potencias que aprovecharon su riqueza y la destruyeron no han venido en su auxilio, que ha tenido que vivir por momento bajo la vigilancia de uno de esos poderes, principalmente Estados Unidos, y que se siente, la población se siente tan impotente que interviene en los procesos de manera violenta. Pienso que este hecho con el de Ovenel, Ovenel Moïse y su esposa, es simplemente la consecuencia de todo ese proceso de desequilibrio en que las propias autoridades, el propio presidente, se siente impotente para hacer una propuesta. Porque fíjate que dentro de poco ya se iban a hacer elecciones adelantadas, precisamente por la presión que se viene dando en las calles, día a día, con peleas, con asaltos. En Haití la vida no está asegurada en ningún momento. Y eso yo pienso que habría que comenzar cuestionando la seguridad del presidente. Un presidente es un presidente, aunque sea en cualquier país, no importa la crisis económica, la crisis política y la vida de los presidentes, hay que preservarla, sobre todo en el ejercicio de su función. Entonces yo pienso que ahí hay un descuido de su seguridad y que habrá que hacer una investigación profunda para determinar las causas reales que produjeron la muerte del presidente de Haití, Ovenel Moïse y su esposa.